Pues aquí estamos con el amigo de Rancho del Verde, como ven aquí tiene un topi con clarete. Pues a ver, Jaime, díganos un poquito de sus gallos. Pues aquí tenemos este gallo clarete, mitad clarete, mitad topi, que es uno de los animalitos que nos ha dado un buen resultado, tanto en Estados Unidos como en México. Hemos jugado en buenos niveles, hemos ido al Inter, en Guadalajara, ahí hemos estado, hemos hecho un buen papel, no hemos ganado, pero hemos hecho un muy buen papel ahí, y todo alrededor del estado de Jalisco, que de ahí somos, nos ha ido muy bien con los topi claretes, ya tenemos rato sacando estas líneas, y ahí tenemos, pues si alguien les gusta, de algún animalito, de hacer con un animalito, aquí tenemos disponibles el Rancho del Verde. ¿Y de dónde vienen los topis? Los topis vienen con el Junior Bell, me va a preguntar la gente si los agarré directos, no los agarré directos, a mí me los pasó un amigo mío, filipino, que para descanso ya se murió, y pues en realidad no me interesa que si los agarró directos, él o no, lo que pasa es los resultados, y para mí ha dado muy buen resultado los topis, y con esta cruza que les he dicho con colarete, callitos muy buenos, mansitos. ¿Y para cuándo va a tener estos disponibles? Pues ahorita esta temporada ya, a estas fechas ya tengo muy poquitos, pero si Dios quiere, por ahí en noviembre ya va a haber pollada, pollada seis, siete meses, que si a alguien le gusta tener algún pollito de eso, ya va a haber por ahí en noviembre, diciembre. ¿Y cuáles líneas va a tener disponible ya cuando estén listos? Pues tenemos, tenemos varias líneas, tenemos a Cowens, Claretes, tenemos a Siles, tenemos Kelso, Cardenales, Kelso, 20K, los Hatches, Leapers, pues hay algo de líneas, también mis giros, una línea de giros que los tengo por 25 años, que también me han dado muy buenos resultados, de hecho también esos giros los he jugado en el Inter Continental, y por ahí hay una foto y placa que me gané, que mi gallo mató en nueve segundos, que fue el más rápido en el 2018, fue la más rápida de todo el Inter. ¿En el León? Guadalajara. Ok, Guadalajara. Ok, amigos, pues aquí me ven estos videos, si están interesados, ahí les voy a dejar el número del teléfono de Don Jaime, de Rancho El Verde, para los que están interesados, ahí se comunican ustedes con él. Y pues, gracias amigos. Saludos, Jaime. Gracias, y ahí está Javi, Javier, Márquez, el que nos hace el favor de hacer los videos. Compártalo y pónganle un like. Pónganle un like y suscríbanse, como les digo, vamos a empezar a hacer interviews a los amigos, como ven aquí Don Jaime, Rancho El Verde, y pues miren qué gallazo aquí. Y este está disponible si están interesados. Y gracias Javi por venir, ya la segunda vez que viene por acá, visitarlos, hacer los videos. Pues, ¿cómo estamos amigos galleros? Aquí su amigo Márquez, de Márquez Game Farm y de Galleros TV. Ah, pues nomás quería compartir ese video con los que no lo vieron, porque mucha gente me estaba diciendo que lo querían ver y no lo podían encontrar. Ahí se los quiero compartir otra vez. Y pues aquí el tema de hoy es va a ser tres de las mejores galleras que hemos ido en el 2019 y en el 2020. Pues, como aquí ven, la de Huasco es una de las primeras que, wow, chulada, todo eso se ve bien bonito, bien organizado, los gallos bien, bien finos, bien cuidados. Lo bueno que el amigo aquí, cuando hace calor, tiene, tiene sprinkles para que, para que no, pues no, haya humedad en el suelo. Como ven ahí, está mojada la tierra y así pues para que los gallos se mantengan frescos y la tierra se mantenga fresca y todo eso, amigos, porque es muy importante que tengan humedad, todo eso, porque allá en Huasco hace mucho calor y pues por eso el amigo me estaba diciendo ahí que le pone este, le puso pues este, como sprinkles ahí de agua para que, para que se, pues haya humedad y pues ahí, mira, como ven, estos mequín con roundheads muy finos, la verdad, muy, muy finos. Ahí dengan su comentario, amigos, de cuál fue su favorita granja de los videos que hemos subido o de aquí, de este video. Está bien, o sabes qué, mejor dengan su comentario del mejor video que hemos subido, cuál es el mejor que les gusta más, amigos. Sería mi gallera, mis gallos, los gallos del Wawa, los gallos de Boneyard, los gallos de Jason Daniel, la gallera del Bucho, a ver, de los gallos de donde sea, amigos. Y sí, tengo gente que me está preguntando sobre los gallos copetones. El amigo Mitch los da a 2,500 dólares. Ese es su precio y pues yo ahí no tengo nada que ver con ahí, amigos. Este es su precio que él me dijo que les diera para los que están interesados. Este, a él le voy a dejar el número de teléfono o, este, me pueden decir a mí y yo le digo a él. Pero este, los da a 2,500 el trío. Y pues sí, amigos, este, pues aquí era un bonito día en la gallera de Wawa por aquí como siempre. Uno, un placer de venir a esta gallera y wow, la verdad, muy, muy fino todos estos pollos, todos estos pollos que tiene aquí en la cuerda muy finos. Y aquí tiene un suero con cabeza redonda muy fino, y pues sí, amigos, este, pues ahorita este es el primer video de hoy para buenos días a todos los galleros del mundo que nos ven ahorita aquí con nosotros y muchas gracias, amigos, saludos a todos los fans, saludos, ya saben, aquí su amigo Márquez tratando de enseñarle lo mejor en los gallos. Mira, aquí está el papel que nosotros compramos en la Home Depot, ese papel que tienen las jaulas, ustedes lo pueden encontrar en la Home Depot, el rollo vale como 70 dólares, lo pueden agarrar en la Home Depot. Hey, how's it going, guys? Right here, we are showing you guys Wasco's Game Farm and then we just showed you Mr. Cuevas a little short interview. So, the theme is, well, what I was saying in Spanish is that select your best farms, the best videos we uploaded, which roosters do you like the most, so just leave your comment below and we're looking forward to see those comments and we'll reply back to you. Thank you, guys. and yes, amigos, este, ese papel lo pueden encontrar en la Home Depot, en la Lowe's, para los que están interesados y también para los que me están haciendo preguntas donde lo podemos agarrar. Ahorita vamos a ir a la tienda, vamos a ir a comprar un paja para los pollos nuevos de nosotros para ya meterlos en sus rascaderos grandes y pues ya para tenerlos bien alegres ahí. Después ahorita les vamos a mostrar un video y también les queremos mostrar, o les damos un remedio casero a los pollos que hacemos aquí nosotros en la gallera. También voy a compartir muchas cosas con ustedes ahora, amigo, y pues feliz sabadito para todos los amigos galleros que nos ven aquí desde California y como les dije vamos a hacer unos tips, casas remedios, un remedio casero, así va a ser un antibiótico que usamos nosotros pero lo hacemos en la casa. Entonces esperemos que estén listos para ese video y también les vamos a mostrar cómo usamos nosotros la paja, de cuál paja nos gusta. A mí me gusta, ves que hay dos clases de pajas, a mí me gusta la paja verde, la amarilla casi no, pero cuando yo he hecho la paja a mí me gusta, pues después lo voy a enseñar en el video, cómo me gusta hacer es el show pues, ahí para que si estén tan interesados cuando pongan su paja, ahí les voy a mostrar cómo la hacemos y pues ok, saludos amigos, ahí espero que disfruten estos videos y como les dije, yo quiero saber cuáles gallos les han gustado más así para para yo saber cuál es mostrar más ¿verdad? Y pues sí amigos de aquí les mandamos saludos a su amigo Márquez y de Galleros TV como les dije no se les olvide suscribir a Galleros TV porque es eso del otro canal que también nos vamos a trabajar ahorita después vamos a hacer interviews, entrevistas y lo vamos a poner en el otro canal vamos a estar trabajando los dos canales amigos y pues espero que también nos sigan en el otro canal de Galleros TV y pues ok amigos saludos aquí está el primer video de hoy y luego al ratito les muestro el otro video saludos y ahí estamos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!